Hey little monkey, hey little monkey, fucking lucky monkey, monkey today Hey little monkey, hey little monkey, fucking lucky monkey, monkey today Me enamoré de un corazón ardiente Me enamoré Soy el rey de la jungla, pero soy un buen rey Dale, dale, dale que la vida es como un largo partido de fútbol, dale con el palo, dale duro por atrás Que nos da más buena para no pensar, pensar en la mentira que vendrá Después del amor viene la traición, después del amor Mentira, mentira Hey little monkey, hey little monkey, fucking monkey monkey today Hey little monkey, hey little monkey, fucking lucky monkey, monkey today Hey little monkey, hey little monkey, fucking lucky monkey, monkey today Me arrepentí, quedé volando abajo Ay, cómo sufrí, por ese amor cristiano Ay, cómo sufrí Me rompiste el alma, me rompiste el corazón Nunca yo tan triste había andado por allí Nunca la esperanza anduvo tan lejos de mí Ya vienen los muertos, ya se va mi carnaval Me arrepentí, quedé volando abajo Ay, cómo sufrí, por ese amor cristiano Hey, little monkey, hey little monkey Fucking like a monkey, monkey today Hey, little monkey, hey little monkey Fucking like a monkey Hey, little monkey, hey little monkey Fucking like a monkey, monkey today Hey, little monkey, hey little monkey Y eso incluye la lengua pa